Música Docentes de la Universidad de Illinois de Estados Unidos visitaron la Universidad de Nariño para conocer los proyectos gestados por el programa ONDAS. El objetivo de esta visita es conocer los proyectos de investigación y también mirar las posibilidades de intercambios en todos los proyectos que se están ejecutando. Los docentes brindarán asesorías especializadas desde el enfoque pedagógico y tecnológico. Ellos nos van a brindar apoyo en la parte tecnológica con el asesoramiento para redes de internet, nos van a brindar apoyo en temáticas especializadas, en este caso la parte de energías para el futuro. Fueron dos exposiciones con el grupo de ONDAS del Corregimiento de los Arrayanes y Semillero Inel del municipio de Potosí, quienes trabajaron con energía helóica o del viento. Música